¿Por qué le pones eso a la mamá? Mi mamá le enferma ¿Te enferma la mamá? ¿Qué tiene la mamá? Mi mamá le enferma ni caliente ¿Está caliente la mamá? ¿Y ahora vamos al doctor? No ¿A tú eres la doctora? No ¿Tú la curas? Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otro día más a este vlog Sé que hace como 3 días, chicas No subo un video de vlog aquí Y me disculpas Tengo pues mis razones He estado bastante preocupada todos estos días, chicas Más que nada por toda esta situación que se está dando No sé si ustedes vieron el vlog anterior En donde me he despedido ustedes Y les dije que todavía faltaban algunas cosas que hacer Para irme a dormir No sé si habrán notado la actitud de mi hija Está normal, Brianna, chicas Normal, normal, como cualquier niño O sea, no tenía ni gripe Ni tos Ni tenía nada de nada O sea, la veía completamente saludable a mi hijita Pero resulta que esa noche Ella quería dormir conmigo No sé por qué, Briannita Independientemente de lo que les cuente ahorita Anda así O sea, queriendo mucho estar conmigo Me reclaman mucho, chicas, para atrás Mío, la verdad que O sea, nunca en mi vida he visto a mi hija Tan, tan pegada a mí Que a veces hasta lo deja de lado David Por estar conmigo Quiere dormir conmigo Quiere estar conmigo Entonces Me dijo Mamá, quiero dormir contigo Le dije Ok, vamos a dormir Pero antes de eso Obviamente hice mis cosas Y la verdad que muy temprano, chicas Demasiado temprano Y nos acostamos en la cama Estábamos viendo una película Mientras tanto Yo estuve editando la miniatura Del video anterior El que ustedes acaban de ver, ¿no? Bueno El que hace unos días acaban de ver De pronto mi hija se durmió muy rápido, chicas Y bueno, no pasaba nada Sentí de repente que Briannita estaba cansada Pero no, chicas La toqué De pronto la toqué Y le sentí todo su cuerpecito caliente Entonces le medí la temperatura Estaba en 39 grados, chicas Les puse unos parchecitos Que aquí en Japón venden No sé si en su país vendan Son unos parchecitos de geles fríos Que yo los pongo en la refrigeradora Entonces los pego Para que le pueda bajar la temperatura Muchas veces lo he hecho Aparte de eso Le ponía como pañitos húmedos O sea, toallas húmedas De agua fría, fría En la frente En la nuquita En los pies En las manos En las axilitas En las orejitas también Como mi mamá me enseñó siempre A bajar la fiebre Y me ha resultado En algunas ocasiones Se lo hice, chicas Brianna ya estaba Con escalofríos Y bueno Era viernes Viernes en la noche Ya No hay hospital Si quieres ir al hospital Obviamente es por emergencia Yo la verdad, chicas Respeto muchísimo Las opiniones De las personas Que dicen que Pues Japón tiene Buena medicina Y todas esas cosas Respeto mucho Yo la verdad Estoy en 50-50 O sea, posiblemente Sean muy buenos Para una cosa Pero de repente Es Pero de repente El sistema No me gusta muchísimo ¿No? Entonces No quería llevar La emergencia Porque sabía Lo que iba a suceder ¿No? Decidí esperar Como una hora Y poco más Para que Brianna Pues pueda Con esas cosas Bajarle la temperatura Un poquito No tenía remedio Ni nada Ya como A las 9, chicas 9 de la noche Y media Más o menos La volví a poner El termómetro Y estaba con 41 de fiebre, chicas O sea, 41 de fiebre Nunca en su vida Mi hija tuvo Tanta, tanta fiebre, chicas Ni siquiera cuando Estuvo mal Y la internaron De neumonía Mi hijita estuvo así Obviamente, chicas Obviamente les cuento esto Que soy bastante preocupada Ustedes no sé Me pueden llamar Lo que sea Dramática Loca Lo que ustedes quieran Mi chica Pero yo soy así ¿Me entienden? Por ya los casos Que hemos pasado nosotros Por las situaciones Lamentables Que hemos vivido En nuestras vidas Yo por cualquier cosita Me alarmo Y ahorita En este momento Que está pasando Toda esta situación Que ustedes saben Que no puedo mencionar O sea, una fiebre Ahorita, chicas Me preocupa muchísimo Y mi hija Le dije ¿Sabes qué? David, nos vamos de emergencia La llevé Chicas Brianna Estaba bastante mal Como que deliraba Con la fiebre Y todo eso La llevé Le dije Que estaba con la fiebre Que estaba mal Que por favor Ay, me decía Brianna me decía Que le dolía muchísimo Su estómago Chicas Y gritaba Por el dolor de estómago Le dije Que si por favor No le podían hacer un examen Que si esto Que si el otro Le revisaron La pachurraron La barriguita Y nada O sea Me dijeron que todo estaba bien Me dieron dos supositorios Que se los pueda aplicar Y le pueda pasar la fiebre ¿No? La verdad que Siempre Cuando me pasa eso Me siento Bastante frustrada Chicas Y no es por el idioma Ni por nada Hasta el contraductor Lo hago Pero Me da bastante impotencia Que Una criatura De 41 Con 41 De fiebre O sea Las manden De al revés A su casa Yo les dije Que si no le pueden poner Un suero Si algo Si no Pero bueno Me dijeron que no Que no pasaba nada Me la regresaron Me la regresaron Chicas A Brianna No me dijeron Que tenía Ni nada Porque Siempre cuando hay Porque siempre en emergencias Nunca hay doctores O sea Especialistas Siempre hay un doctor Medicina general Y bueno No sabe mucho de pediatría ¿No? Deberían tener eso Pero bueno Este Me la regresaron Le puse a Brianna Pues el supositorio Que me dijeron Para la fiebre No le pasaba Chicas No No le pasaba Yo llamé a mi mamá De verdad Desesperada Desesperada Mi mamá me dijo ¿Sabes qué? Anda bañala Mete la Mete la bañada En agüita tibia La metí A bañarse conmigo En la tina Chicas Le lavé Toda 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 su cabecita Le pasaba Tibiecita Para ver si le bajaba Mientras tanto Ella temblaba Me daba bastante pena Mi hijita Pero No le bajaba La fiebre Chicas Nada 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 Y ya me sentía Bastante frustrada Porque decía Ya le llevé a emergencia No le pasa la fiebre ¿Qué hago? De verdad Lloraba de impotencia En ese momento Y como les vuelvo a repetir Me dirán Esagerada Me dirán Todo lo que ustedes quieran Pero bueno Yo de mamá Soy así Chicas Soy así ¿No? Me dieron como las 5 de la mañana Brianna estaba en 41.3 Más o menos 3, 4 Así La fiebre le subía más Y No sé si ustedes sepan Chicas Pero Tener fiebre En criaturas O sea En infantes Como Brianna En niños O en bebés Es demasiado Demasiado Peligroso Les puede dar Hasta meningitis Dije Vamos de nuevo A la emergencia Que ya pasaron Como cerca de Habrán pasado Chicas Unas 6 horas Y no le pasaba La fiebre a mi hija Para nada ¿No? La volvió a llevar Chicas El mismo doctor Otra vez Y me dijo Que no había pediatría En ese momento Porque no pasaba nada Y me dieron Dos supositorios más Para ponerle a Brianna Pero que si quería Yo atenderla Tenía que esperar Como 2 horas Porque Bueno Me dijeron que había Una ambulancia Pero que Básicamente le iban a decir Lo mismo Y tendría que regresar El día lunes Al hospital Que ahí sí Obviamente iba a haber Atención Que para sacarle Un análisis De orina O ponerle Suero Para que le baje La fiebre Y todo eso ¿No? Hay dos razones Porque no quiero ir mucho A los hospitales En ese momento Una de esas Es porque Yo sé que Dios no lo permita Puede haber gente Contaminada Chicas Y no quiero exponer A mi familia ¿No? Llevé Y bueno Otra vez No le dijeron nada A mi hija Me la regresaron Estaba De verdad Bastante furiosa Mi hija Seguía con fiebre Y aparte de eso Comenzó a vomitar Comenzó a vomitar Amarillo Chicas Amarillo De verdad O sea Parecía Un colorante Que le habían dado A Brianita Y había vomitado Amarillo Le decía Que demasiado Le dolía Su estómago Mucho 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 Justo Mi amiga Estuve hablando Con mi amiga Y me dijo Que había Un hospital Muy cerca Aquí a mi casa Más cerca Que el otro Que están atendiendo El sábado Como día normal La llevé La examinaron Chicas Y me dijeron Que no tenía Nada en su estómago Pero Tal vez Podría tener Una infección Al estómago Le dieron remedio Y le dieron Más remedio Para la fiebre ¿No? Eso ya fue Como a las Claro Como a las 8 de la mañana Más o menos Yo ya me regresé Como a las 9 y media De la mañana Y yo estuve en mi casa Después de llevarla Dos veces de emergencia Y una vez A este hospital ¿No? Llegas todo el día Por más que le puse Los remedios a Brianita Seguía con la fiebre Seguía Seguía con la fiebre Esta es domingo Y todavía mi hija Está con fiebre No les puedo decir Que está con una fiebre Altísima Pero le sube Y le baja la fiebre ¿No? Ahora yo me alarmé Muchísimo Por lo que está pasando Pero ella no tiene Esos síntomas Adiós Gracias chicas Pero me estaba vomitando Muchísimo Muchísimo Y pues la verdad Lo único que hice Mi instinto Fue ir a la farmacia Y pedir como unos enemas Que son para niños Y ponérselo a mi hijita Le puse esos enemas Ayer El sábado En la noche Y no saben Cómo mi hijita Hizo del baño Mucho chicas Mucho Mucho Pero se sintió Bastante Aliviada Le bajó un poco La fiebre Ahorita que es domingo Chicas Y que es de mañana Brianita está con 37.5 38 A veces le baja No tiene fiebre Vuelve con 37 Algo así Pero ya no tiene Esa fiebre Tan tan alta Que tenía Le he puesto dos veces Eso En la noche Y hoy día En la mañana Y parece que Brianita tuviera como El estómago Completamente sucio Cosa chicas Que la verdad Me Impresiona muchísimo Porque nosotros O sea Cuidamos muchísimo La alimentación Y los horarios De mi hija Entonces No sé Qué le pudo afectar No sé Si de repente Por ahí Pues no sé Se metió la mano En la boquita Se agarró Una bacteria Alguna cosa No me dicen nada En específico Qué es lo que tiene Porque Últimamente me dijeron Que de repente Tenía una infección Al estómago Y por eso La fiebre Pero ya El día lunes Si ella continúa Así chicas Pues la voy a llevar Al hospital Así para que le hagan Los exámenes A mi hija Es más Cuando la llevé Al último hospital Chicas A las 8 de la mañana Más o menos Que les dije Que le dieron remedio Para su estomaguito Ahí sí Este Casi no nos dejan Entrar Chicas A todos Nos están midiendo La fiebre Con ese aparato Que ni siquiera Te puede tocar La piel Y como Brianita estaba Con fiebre No la querían Dejar pasar La querían aislar Pero ya yo le comencé A decir que tiene Vómitos Y que tiene Mucho Mucho dolor De estómago Entonces Ya vieron Que los síntomas Eran otro Me dejaron pasar Y la atendieron Pero todavía No tengo O sea Algo específico Que me hayan dicho Saben que soy mamá Primeriza Que es mi Única hija Pero Converso muchísimo Con mi mamá Siempre Es la persona Que más Converso Para decirle Cualquier cosita Que le pase A Briana Y yo siento Que es como Una infección Estomacal Que mi Brianita Tiene También aquí Chicas Hay mucho De lo que es Gripe al estómago Y posiblemente También pueda hacer eso Entonces Ahorita Está como Que limpiándose El estomaguito De mi niña Ya está Bastante mejor A lo que estaba Chicas La verdad Me preocupé Muchísimo Ahorita la van a ver Ahorita Voy a Grabarle Así nada más Porque cuando está Enfermita Ella no quiere Nada de cámara Pero Pero bueno Estuvo bastante malita Chicas Y yo Muy muy preocupada Así que Disculpen Si no les hice Video Pero No he dormido bien Todos estos días He estado Desvelándome Miren mis ojeras Chicas Pero bueno Gracias a Dios Ya mi hija está Mucho mucho mejor Chicas Yo creo que Lo que más A ella Le ha aliviado Del todo Son los enemas Que les puse Para limpiarle Todo su estomaguito Este Pero bueno Ya chicas Ahorita me voy a atender A mi niña Porque le estoy dando Comidita así Como bien Levesita Algo así Para que ella Está mucho mejor ¿No? Y eso es lo que Les tengo que contar Chicas De verdad Pasé un susto Muy muy grande Con mi hija Es que en estos momentos Cualquiera que dice Fiebre Cualquiera que dice Cualquier cosa O sea Uno se alarma ¿No? Pero bien Este Eso es lo que Estuve pasando Así que disculpen Por estar ausente Ya ahorita Está así chicas Con su iPad Jugando Tiene dolorcito El estómago Pero todavía Tiene como calentura Ahorita miren La siento fresquita Pero le sube Y le baja La fiebrecita ¿No? Son los parches Que les dije Que le pongo Para que le pueda bajar Este La fiebre Que también los tiene Ahorita en las axilitas ¿No? Y bueno Así es como está Mi bebita Ahorita que pasé Un susto bien grande Con ella Chicas El día está Bien Bien oscuro Todo el día Estuvo Lloviendo Desde el día Viernes Y no para Hasta ahora Ya hace frío Ha vuelto Otra vez el frío Aquí Uy Ay chicas Ando limpiando Por aquí Desinfectando Todo Todos los días Están friando Estas piernitas Son la parte Del ala Sino que Parecen unas piernas Y por acá Estamos cocinando El anticucho Cociendo Y después Lo vamos a fricar Un poquito de aceite Para que esté Parejito Vamos a esperar Un poquito más Y ya está listo Bueno chicas Esto es finalmente Lo que hizo David El día de hoy Salchichas Caseras Anticuchitos Los palitos A la parrilla Papá ¿Por qué le pones eso A la mamá? Mi mamá Me enfermo ¿Está enferma la mamá? ¿Qué tiene la mamá? Mi mamá Me enfermo Y me caliente ¿Está caliente la mamá? Sí ¿Y ahora Vamos al doctor? No ¿A tú eres la doctora? No ¿Tú la curas? No Guau Tú sabes ¿Eh? Guau Bien lechada Ya hemos acabado De hacer la parrilla Pero ha pasado Un gran problema Paola está con fiebre Está con 39 Y poco de fiebre Y yo estoy Con un poco de calentura No es eso Por si acaso Eso que está Dando la vuelta al mundo ¿No? Es este Lo que pasa Que Brianna Está con gripe En el estómago Ahora se le ha pasado Ahora se le ha pasado A Paola Parece que también Me lo ha pasado a mí Porque estamos Con calentura Y ya está Jamil ahí Como han podido ver Este Con un parche En la frente Amaneciendo Ya es lunes Y vamos ahí De frente al hospital A ver que nos dice ¿No? Nos vemos En un próximo video Chao ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.